Bueno, vamos a calcular el ascendente lunar siderio, vamos a poner la carta de Woody Allen. Entonces en el meridian nos vamos a la persona que queremos calcular la carta. Retornos e ingresos, retorno a punto es la segunda opción, retorno a punto, un clic y ahí se elige. Bueno, primero, como es lunar, es un retorno de luna. Segundo, como es siderio, hay que ponerle la precesión. Y el punto que se elige, como es el ascendente, porque es el ascendente, si no sería el descendente o el medio cielo o el fondo de cielo, como es el ascendente lunar siderio, se elige el ascendente. Si se quisiera elegir un planeta, se podría elegir algún planeta o un punto de la carta. Entonces, tiene que quedar así configurada la luna, con precesión, acá, marcado, y el ascendente. Acá también se podría poner las cuartis o las demis, pero no se le pone. Y se pone el actual, para una determinada fecha. Entonces, por ejemplo, no sé, podemos ver qué le pasó este mes. Entonces, pongámosle, este ascendente lunar siderio que haya tenido. Entonces, ponemos la fecha de hoy y aceptar. Bueno, epa, le está yendo bien. Tiene un Júpiter ahí clavado en el ascendente. Mercurio también bastante angular. Venus y Marte abrazándole la cúspide a la 9. Siempre y cuando esta sea su carta, no esté rectificada. Y una no es la 4, capaz de algún cambio familiar. Bueno, este sería el ascendente lunar siderio para Woody Allen. Para el retorno lunar que empezó el 15 de octubre del 2017. O sea que estaría, el día de hoy 27, estaría englobado dentro de esta retorno. Chao.